Ay, ay, dame contacto, le digo mi diabla Sabe lo que hace, el oído me habla Le tocó su cuerpo, eso es lo que ella ama Y prende la webcam cuando está en su cama Bebecita, tu soul indica Un corazón emoji, yo sé qué significa Ella se va a virar en IG cuando publica Me dijo que su caption siempre me lo dedica Ella se enrola varios, siempre está on demon time Cuando llama a la calle, la baby no da decline Pa' ver su contenido, tienes que pagar el prime Carita de revista y la ropa de design Yo le enseño, how to doggie All my bitches bad, all my bitches yummy La baby trabaja, she solo battle money Saber que está ricota, saber que es una mami Dame con-tata Dame, contate Dame, contate Dame, contate Dame, contate Gracias por ver el video.